Dicen que el cuello de la botella fue un molde de un mando, yo no lo dudo, no lo dudo ni bastante, imagínatelo con una mantecada aquí arriba, y acá el racimo, el racimo, oye desde marzo, el marzo fue el último show y bueno pues ya hemos dado show así en línea que está de la chingada, y eventos que para 10 personas, si el pedo es ahorita, si entro a miar, que tal que duro 40 minutos miando de aquí a que vengo, no, no, se ríense cabrones pero ya estarán rucos, yo también de joven miaba, no, no, llegué a reventar focos de rebote, de la excusa, oh bueno cabrón, hace un chingo, hace un chingo, pero ahorita güey, ahorita güey, no es un pedo güey, a veces fíjate en la noche güey, que estoy acostado, meo más en la pijama que en la taza güey, sí güey, ya llegarán ustedes porque están chavos, pero ya llegarán, es bien cabrón, y aparte güey, estás mirando así güey con madre, medio dormido, y uno piensa, ya acabé, ya acabé, tú tienes que ya acabaste, pero no güey, no, no, ahí ves como Hansel y Gretel, pero de miados, así hasta la cama güey, es una cosa muy cabrona güey, sí está bien cabrón. Oye, está gacho porque ya no duermes parejo, o sea yo duermo como 3 horas y media o 4, y ahí voy medio dormido, echa una medita para burlar. Pero tú estás joven güey, pues 46 años. No, yo tengo 60 güey, yo casi te doblo. Ah cabrón. No, bueno, digo de edad güey. Y está bien cabrón. Aparte güey, yo ya he engordado un chingo güey, he engordado un chingo, y en la pandemia peor güey, pues me pongo botas, y para quitármelas es un pinche, yo estoy viendo a estos vatos de LMT con botas. Con sus botonas. No güey, chingo, yo para quitar, para ponérmelas no hay, pero para quitármelas. Su puta madre güey. Y luego, en la noche güey, me quitan un pinche bota una güey, una, y me agito un chingo. Sí güey, y me sudan las chichis de aquí güey, entonces así me sudan aquí, la camisa toda mojada, la chichis, haz de cuenta que estoy lactando, güey, tengo aquí las chichis mojadas, me he dormido con una bota así y otra no. El pantalón de mezclilla afuera güey, y en el pedo de la noche que me levanto a mirar así, con su pinche madre, y meo la bota güey, y la bota, el pedo, es que las botas son de armadillo güey. Ah la madre. Pero ya quiero las de tiburón, porque pues el armadillo es del desierto güey, y yo meándolo. No, 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 no están acostumbrados a tanta humedad. Esos güeyes no, a nada de humedad güey, entonces quiero las de tiburón, porque si lo veo, pues nada más chacualé al güey con madre, porque sí está cabrón. Hasta le mueve tantito. Sí, sí. Y luego de avestruz, tengo unas de avestruz güey, que parecen condones de esos con dunarcitos. Sí, cuando tienen por puntitos. Sí, ¿qué? Se siente chingón ese. Raspa poquillo, pero o sea, es nomás al principio. Mi vieja no sé qué sienta, pero los pinches chivos dan un brinco así hasta este lado. Mi vieja no me ha dicho qué, pero los pinches chivos se levantan. Ni siquiera chivas, chivos cabrón. Estás más enfermo que la chingada güey. Ay caro. Fíjate que es algo a toda madre esto de hacerse viejo güey, porque uno puede platicar chingaderas y ya a uno le vale madre güey. Pues sí. Porque por ejemplo a ti que digan, pinche vato, no se le para, te ofende. Pero a mí no sé, pues sí es cierto, me vale madre. ¿Qué chingado güey? ¿A poco de rayeta, Dismachín, y te acabas de casar? ¿Con quién güey? ¿Cómo me acabo de casar? Bueno, no. Está bien pendejo este güey, hombre. Déjame tomar un pinche... De puro coraje. Hijo, oye, oye, don Armando. Oye, una chulada, no, te digo. A mí cuando me dijo don Armando. Don Armando, adópteme señor. Está bien rico este pedo güey. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!